La industria de la música siempre ha sido un hervidero de controversia, especialmente con respecto a cómo se clasifica y reconoce a los artistas por su trabajo. Recientemente, las listas de Billboard han sido criticadas por los fanáticos de BTS, quienes exigen más transparencia en la forma en que se calculan las listas. BTS ha estado batiendo récords y estableciendo nuevos logros a lo largo de los años, convirtiéndose en una sensación mundial. Después del anuncio de la pausa en las actividades del grupo, los miembros se han aventurado en sus promociones en solitario y han cosechado un gran éxito. Jimin logró uno de los últimos logros del grupo después de que su canción en solitario Like Crazy debutara en el número 1 en el H.O.T. 100 de Billboard. Los fanáticos celebraron este hito significativo con el artista agradeciéndoles por este disco. Desafortunadamente, esta celebración duró poco cuando la canción se hundió en la segunda semana de su lanzamiento. La canción de Jimin Like Crazy cayó al puesto Almohadilla 45, que es una enorme caída de 44 lugares, la caída más grande para una canción Almohadilla 1 en la historia de las listas H.O.T. 100. Esto se debió a que Billboard cambió su política al contar los puntos para el ranking. Los fanáticos notaron rápidamente que las 100,000 ventas parecían no haber sido contabilizadas y que Billboard cambió algunas de sus reglas sin anunciarlo. Los fanáticos critican que Billboard solo cambió su política para ser una desventaja para los artistas de K-Pop que pueden clasificarse alto en Billboard gracias a sus altas ventas y no a la cantidad de reproducciones de radio o transmisiones. En las últimas semanas, los fanáticos hicieron tendencia con hashtags que incluyen Almohadilla Billboard Corrupt, Almohadilla Billboard Racist y Almohadilla Billboard Xenofobic para expresar su enojo contra la lista de música y exigieron transparencia. Los fanáticos de BTS no son los únicos que se dieron cuenta de este cambio injusto. El 17 de abril, el padre de Post Malone también expresó su decepción y mostró su apoyo a Jimin. Después de que el padre de Post Malone expresara públicamente su admiración por Jimin de BTS, muchos de los fanáticos de Jimin recurrieron a las redes sociales para expresar su gratitud por su apoyo. ¡Suscríbete al canal!